Hola, estamos con Brillita, participante de la final nacional de España para el Festival de Eurovisión 2014, aquí en Madrid. ¿Qué tal, Brillita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hemos conocido ayer que la gala va a ser la semana que viene en Barcelona. ¿Cómo estás preparando el show? ¿Qué tienes en mente? Bueno, hay tantas cosas en mente, pero prefiero no decírtelo ya que quiero que sorpreme. Y trabajando muy duro para que se, para que sale perfecto. ¿Y cómo te estás sintiendo ahora mismo? ¿El apoyo de los fans, de la gente por las redes sociales? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy nerviosa, muy agradecida y muy feliz. Quiero disfrutarlo para poder transmitirlo y que la gente también lo disfrute. Es mi objetivo. ¿Qué tal con Pastora Soler o David Bisbal? ¿Te han dicho algo? ¿Van a estar contigo allí apoyándote? Si vas a Copenhague, por ejemplo, ¿estará Pastora allí contigo? Ah, eso ya no lo sé. Ya no lo sé. No lo sabes. No lo sé, pero sí ha recibido mucho apoyo tanto de Pastora como de David Bisbal. ¿Y qué tal con tus compositores que son los de Quédate conmigo y Tomás y Florian? ¿Qué tal con ellos? ¡Wow! La verdad que es una bendición poder trabajar con ellos, ¿eh? Muy fácil trabajar con ellos. Son los de Quédate súper maja, humilde, amores... Todo lo que es positivo. ¿Has tenido que viajar a Suecia para grabar el tema? ¿O ha venido Tomás allí? No, él ha venido. Ha venido Tomás aquí. Ah, muy bien. Sí, porque él está participando también en la presa de Perú Solca, en el festival web. Sí. Allí y tiene varios temas y está así como muy grande. Claro, pero es muy, muy, muy. Sí, sí, la verdad. Hay que darle las gracias por ese magnífico... Y a Toni también, por ese magnífico vecino puesto de Pastora y por tu canción ahora, que es muy buena. Entonces, hay que darle las gracias a esos dos compositores que están aquí con nosotros. Y a ti también, por supuesto, por aceptar estar en la preselección e intentar representar a España. Muchas gracias, lo hago desde mi corazón. Entonces, claro, tú recibiste la canción, entonces cuando recibiste la canción, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Yo quiero ir con esta canción. ¿Cómo fue eso? Pues nada más escuchar la canción, ya yo sabía que quiero que éste sea muy grande. Y lo supe desde el primer segundo de escucharme. El primer minuto, ya yo dije, me gustaría. La canción está ahora mismo grabada en inglés, en español. Hemos leído algunas opiniones de algunos eurofans que piden que se cante en inglés entera en Eurovisión. Por eso de que hay gente que dice que España debía cantar en inglés, por eso del idioma. O hay gente que dice que en español entera también. Hay de todo, verdad. Es que hay de todo. Hay de mi opinión de todo. Por ahora no, 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 tampoco nada. O sea, no hay nada definido de si vanas, cómo las llevarías... No, 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 no. No, 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 no. Porque yo me sorprendí a mí misma cantando en español, ¿eh? Sí. Sí. Está bastante, está muy bien, de hecho. Y claro, así, ambas partes, Europa, tanto Europa como España, comprenderían... Sí, ya que voy a representar, si voy, representaría a España. Sí. El mensaje de la canción no comprenderían. Entonces, sería algo muy especial. Ya que España, pues bueno, pocas veces lleva esa mezcla en inglés-español, así, lo que es tan marcada. Sí. Porque, por ejemplo, tuvimos a Soraya hace unos años o... En 2009. En 2009. Sí que cantó la canción así un poco en inglés también, tal, pero no es lo mismo que contigo, que está casi la mitad de la canción en inglés. O en la otra mitad. Y la era en español. Sí. Y queda muy bien ajustado, entonces está... Cada cosa en su sitio. Sí. Sí. Entonces, claro, ¿cómo vas a preparar tú lo que es esta parte así para vocalmente? ¿Te es más difícil cantar en inglés, en español? Hombre, inglés es mi primer idioma. Por supuesto que me costó un poquito más el español, pero cuando lo escuché me sentí satisfecha. Sí. Y esa experiencia en la voz, ¿qué tal con tus compañeros? ¿Sigues teniendo relación con ellos? Ay, sí. Sí. Con mayoría de ellos. Sí. Y... ¿Rosario? ¿Qué tal con los otros coaches? Rosario, Melendi... ¿Tienes relación con ellos también? Pues no... No mucho. No mucho. No mucho. Sí. Sí. Que además te ha dado algún consejo ya los amigos. Sí. Sí. A su concierto. Sí, en Valencia. Entonces, la final nacional, el sábado que viene. Joder. ¿Cuáles son tus expectativas? Desfrutar y hacer disfrutar. Solamente quiero hacer eso. Ya los demás, lo que yo quiero. Vale. Pues, eh... Solamente desearte muy buena suerte en el festival. Sí, gracias. Y ahora en la final de la final, que es el próximo sábado, ya no queda nada. Y de toda la parte de nuestro equipo y de todos los fans españoles, pues eso, desearte la mayor de las suertes en el show. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a por ello. A ver. Gracias. Gracias.